ok mi gente otro proyecto más de body pro adventure and more so miren este proyecto ya este diría yo que la segunda parte del motor ya lo saqué del barco no pude grabar porque estaba muy ocupado y se me quedó la cámara pero bueno estamos aquí lo traje a la casa so miren el motorcito como se ve yo lo tengo aquí ya como ustedes ven yo había sacado la tapa al frente ya lo primero que voy a hacer es voy a quitar la cablería la cablería de todo lo que está aquí ya le tomé foto la cablería para que no se me olvide dónde van otra cosa que voy a hacer es que voy a quitar esta parte de atrás para poderlo poner en el jack ese que compré ahí a mira esto fue lo que compré compré esto y compré también el este para poner el motor para aguantarlo ahí el que compré y gente voy a quitar la cablería el maní por le quita el maní por por saber que estas tapas tan feísima feísima por dentro cogieron agua la agua entró por el maní por no sé si se puede ver pero bueno ya mañana quitaré las tapas mañana quito las tapas pero ya casi casi quité todo más o menos los cables y todo el maní por eso pasa agua por ahí si ustedes no saben así es sale escape por aquí y el agua para entrar por aquí pues si ahí nos veo mi gente sígame está la parte 2 del motor trabajando el motor yo no sé si podamos arreglarlo a ver cómo se ve bloque mañana cuando se quemó la tapa a ver cómo se ve eso ok pero si tiene algo lo mando al machincho y que me lo hagan nuevo y lo pone para atrás que vamos a hacer ok solo dios me los bendiga acuérdase que me body pro advent ue more suscríbete like dios me los bendiga